El gordo Maxi escrachó a sus compañeros que no van a trabajar porque cobran planes. Mira cómo lo escracha ahí mostrando cuánto cobran. Y esto es indignante, pero ¿saben qué me indigna más? Que el gobierno le condonó 140 mil millones de pesos a estas empresas multimillonarias. O sea, les regalamos plata con plata de los pobres a los más ricos. ¿Se entiende o no? Me da más bronca que darle esos 100 mil pesos a los albañiles. Esto no es de ahora, es desde que empezó Argentina. O sea, desde nuestra historia le damos plata a los más ricos y los más pobres la pagan. Mirá, le compramos deuda, le pagamos las deudas a los más millonarios del país. En los años 80, 2017, como boludos, o sea, sí, macristas, kirchneristas, pero todos, todos le pagan la deuda a los ricos. Mentira que hay ideología, mentira que son enemigos políticos. Macri hacía negocio con los kirchner también. Los únicos boludos somos nosotros que le pagamos miles de millones a los más ricos. Y cientos de miles de pesos a la gente pobre. O sea, en conclusión, le pagamos a todo el mundo, todo. Y no me comenten, por favor, mi ley y la solución. Mi ley lo alaba a Cavallo. Y Cavallo, un tremendo vendepatria que hizo que los más pobres le paguen a los más ricos su deuda. Están todos prendidos, gente. Todos viven de nosotros. Todos nos parasitan a los que trabajamos, a los que emprendemos. ¿Hasta cuándo nos van a seguir tomando el pelo? Acá el que trabaja se funde, el que emprende se funde. Ya basta, hermano. Ya basta.